Escrito está Que tú serás mi linda esposa De mi jardín en el rusal La más hermosa Dios te mandó a que cruzaras mi camino Para formar entre tú y yo Nuestro destino Cuando te conocí Mis ojos puse en ti Y se espaciaron Entonces comprendí Que aquí a mi corazón Estaba enamorado Te pido por favor Que no me hagas sufrir Porque es pecado Que me entregues tu amor Para sentirme feliz Teniéndote a mi lado Te pido por favor Que no me hagas sufrir Porque es pecado Que me entregues tu amor Para sentirme feliz Teniéndote a mi lado Que me entregues tu amor Para sentirme feliz Teniéndote a mi lado Que me entregues tu amor Que me entregues tu amor No me hagas tu amor Buenas noches tu amor No me hagas tu amor But si es que me entiendes tu amor Gracias por ver el video.